Hola gente de Youtube, aquí Ghostface Pictures, con mi primer video del canal, hoy estaremos conociendo a un villano no tan reconocido como otros, este es Matt Cordell, así que sin nada más que decir. Comencemos. Matt Cordell es un asesino psicópata, principal antagonista de la película Maniac Cop y sus dos secuelas, Maniac Cop 2 y 3. Es un muerto viviente que quiere venganza de los policías, que lo inculparon y provocaron su trágica muerte. Cuando estaba con vida, Cordell era el mejor en su trabajo, atrapaba criminales peligrosos y los metía a la cárcel, también era uno de los que disparaban antes de preguntar. Sin embargo un día, encontró que había gente importante corrupta, tales como jueces, políticos y hasta el propio gobernador de Nueva York, lugar donde Cordell vive. Fue entonces que para no ser descubiertos, culparon a Matt de un delito que no había cometido. Y lo sentenciaron a prisión, en la misma donde estaban los ladrones que Matt había arrestado. Entonces mientras Cordell se luchaba, los ladrones acorralaron a Matt, y lo apuñalaron hasta que murió, cuando fue llevado a la morgue, descubrieron que Matt seguía vivo y con ansias de venganza, es entonces que empieza a matar a las personas de Nueva York. Bueno amigos, hasta aquí el video de quien es Matt Cordell, nos vemos en un próximo video.